Te pido de favor, tome que se ha dormido Si es que estaba confundido y por eso yo te pido perdón Te pido de favor, tome que se ha dormido Arrepentido, arrepentido y confundido mamá Te pido de favor, tome que se ha dormido Ven, 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 ven Te pido de favor, tome que se ha dormido Ya no estás más a mi lado corazón y por eso yo te pido perdón ¡Vamos! 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 No me eches al olvido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!